Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video de Minecraft Y... Les voy a enseñar como hacer un estadio De fútbol Una cosa se puede hacer de tierra, de madera, de diamantes, de oro, de... No lo que tú quieras Ve Si ven esa cosa gigante, esto es un estadio de fútbol Algo... se podría decir algo parecido Acá... ¿Cómo se llama? Lo vamos a seguir con este estadito Wuh, 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 wuh Hola cerdo, ¿qué hace? Dije que que ha sido dos Oh, pues muy bien Algo así les va a quedar el estadio Y deben de marcar las de estas líneas O sea que... Perdón, también ando con la tos Ay, por cierto, también creo otro estadio Aquí está Se juega con aldeanos por si me preguntan este juego Ya sé Somos caníbales Caníbales, ¿por qué verdad? Miren, porque así se la tienen que llevar con el aldeano Wuh, se la lleva, se la lleva, se la lleva Se la lleva el aldeano Lleva la pelota O sea que el aldeano es como la pelota Y gol O sea que así se juega Vamos a empezar Por ejemplo el material que quieran Yo voy a escoger Diamante y necesitan unas escaleras De roble, de abedul, de abeto De piedra, de ladrillo De ladrillo de piedra Ah no O si, escaleras de alumno inferior Escaleras de alumno... Se me vengo a la trago Yo voy a escoger las escaleras de abeto No sé, ¿por qué? Tal vez porque yo no Vamos a empezar Este es el tamaño que ustedes quieran Pero yo no quiero ser tan grande Para poner varias capas hacia arriba No, lo voy a pausar para que no se preocupen Esto va a ser lo hecho, ¿no? Y por ejemplo, digo, esto va a ser lo largo Y esto va a ser lo hecho Así yo quiero en estadio, ¿no? Oh maldita sea, ya va a empezar a llover Total, así... ¿Está aquí o quiero en estadio? Ay... Me pasé... Vean que les queda así Una cosa cuadrada Después vamos a poner a escaleras Por toda la base de aquí del diamante Si quieren le pueden ir adelantando Deben de poner toda la... La 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 la... La capa aquí la otra Una base donde pusieron el diamante Deben de poner esto ¿Recuerdan el reto que les puse? Ya se me olvidó Sorry my friends Ya, tienen su capita así, ¿no? Ahí va, esto no se los vaya a complicar Porque la primera vez que lo hice Esto no creen que lo vean en un video, ¿eh? Este sí yo lo hice He visto muchas cosas en muchos videos Que para hacer cosas Miren, así debe de quedar una base de... De estas dos cosas Deben de poner esto Y encima lo que queda de acá arriba No sé si se alcanza a ver Si me preguntan para qué es esto Es para que se pongan arriba las gradas No sé si me entiendan ustedes También acá Miren, cuando vamos a dar la vuelta Eso es lo que pasa Se me hizo complicado Hacemos lo mismo Y que les quede así Ponen esto para montarlo Y esto es aquí Este no, ¿eh? Ay, perdón Me equivoco Perdón Aquí esto Y que esto se vaya así Si quieren Esto es por su preferencia Que quede aquí el triangulito Que lo llenen Ahí me gusta dejarlo completo Y otra vez seguimos Vamos a tener varias partes Porque no solo es esto el estadio Esta es la primera parte Aquí hacemos lo mismo Remarcamos esto Esto es lo mismo Yo me compuse de la gripa Por si me decía Va a ser muy chiquito este video No, les quiero enseñar esa parte Y ya se va a acabar el video O sea que No Déjame duermo No hay Ay, es noche Yo me duermo Ya pues Si ven esto que hicimos Que Que fue lo que alrededor hicimos Ustedes me entienden Vamos a poner esto Perdón Perdón Estos mueran Las escaleras Bueno, total Ponemos esto aquí Decidió Yo me ayúdo Digo 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 ¡Gracias! Ok, está así Y donde quedó, ahí ponemos, seguimos poniendo estas escaleras Pero eso, y después le vamos aumentando, aumentando, aumentando hasta que quede bien grande O sea que, esa fue la primera parte de cómo construir un estadio en Minecraft O sea que, adiós